¿Cómo decidí ser logopeda o qué querías ser? Decidí, no tenía muy claro ser logopeda o qué quería ser. Sé que desde pequeña mi idea era, me gustaba ayudar a la gente y tenía claro que el ámbito iba a ir por ahí. Y tuve una prima con síndrome de Down y eso fue lo que me hizo que me decantara por logopedia. No sabría decirte exactamente una cosa, porque todos los pacientes te aportan algo desde los pequeñitos hasta los adultos. O sea que es muy difícil. El trato con el paciente es muy familiar porque los veo todas las semanas, dependiendo de la patología, entre seis meses hasta un año. Entonces la implicación es muy grande, conoces a los padres, los niños son encantadores, la gran mayoría de ellos, el paciente adulto es muy agradecido, entonces puede ser muy gratificante. Pues tuve un paciente que desgraciadamente ya no viene a consulta ni ya no vive, que fue uno de mis primeros pacientes, que pasó por varias cosas en su vida muy importantes, que se desahogaba mucho conmigo y finalmente falleció. Y no lo voy a olvidar, no por nada en concreto, sino por su vida, por lo dura que había sido su vida. Pues ser logópeda a nivel personal me llena mucho porque el poder ayudar a las personas es muy gratificante y el que la gente llegue y te diga gracias por esto, si no llega a ser por ti, que nunca es por mí. Yo siempre digo que el trabajo no lo hago yo, el trabajo lo hacen ellos, pero el que te agradezcan de tantísimas maneras como lo hacen, pues evidentemente es algo que te llena muchísimo. A nivel de que es una carrera que te llena muchísimo, sí. El problema de logopeda es que es muy difícil encontrar trabajo, porque en los hospitales apenas hay logopedas, en los centros escolares no se puede entrar porque no tenemos el magisterio, con lo cual a nivel personal sí, pero a nivel laboral es muy difícil. Entonces es ahí una balanza un poco complicada.